Televiario Radio, informa. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha podido depositarles el pago que asciende a 8 millones de pesos bajo el argumento de que no tiene presupuesto para hacerlo. Por sus alcances en conectividad, impulso regional e impacto social, las tres rutas de trenes de pasajeros que busca construir Claudia Sheinbaum cuando sea presidenta de México serán un importante eje de desarrollo para el país, de acuerdo con especialistas del clúster ferroviario mexicanos en Alemania. Por cierto que el Tribunal Electoral ya ha listo a proponer a Claudia Sheinbaum la fecha exacta para la segunda semana de agosto para nombrar la presidenta electa, esto tras no encontrar hasta ahora elementos jurídicos que puedan revertir su triunfo y ante la inexistencia de solicitudes de audiencia de parte de la oposición. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso anular la votación presidencial en 39 casillas de 12 estados que apenas rebasan los 8 mil votos por errores directos en la integración de las casillas, responsabilidad que recaía en manos del Instituto Nacional Electoral. En Café Milenio, Zoe Robledo dijo que uno de los principales objetivos es consolidar el IMSS-Bienestar para el próximo sexenio. Indica que el sueño de gobernar Chiapas, su estado natal, puede esperar. He publicado justo de las razones para continuar y las razones son seguir fortaleciendo lo público, seguir fortaleciendo una institución como el IMSS en su necesidad de crecimiento ante el crecimiento de la formalidad y seguir haciendo la construcción de esta nueva institución que es IMSS-Bienestar desde el seguro social. Son cosas distintas, el IMSS seguirá atendiendo a sus derechohabientes y el IMSS-Bienestar a las personas sin seguridad social. En plena discusión sobre la reforma judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación arranca su segundo periodo de sesiones del año con temas pendientes que van desde la prisión preventiva oficiosa hasta las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición ante las reformas aprobadas por Morena y sus aliados en abril de 2023. Hoy se retoman las sesiones en la administración de la ministra presidenta Norba Piña al frente del máximo tribunal del país. Con base en la información biométrica con que cuenta, el Instituto Nacional Electoral ha colaborado con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas en la identificación de 442 cuerpos y restos humanos que permanecían en calidad de desconocidos en la entidad. La tormenta tropical Emilia se formó en el Océano Pacífico frente a las costas de Oaxaca, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Emilia es el quinto ciclón con nombre de la temporada en la cuenca del Pacífico. Al menos 33 palestinos murieron en Gaza y otros 118 resultaron heridos en la última jornada a causa del fuego israelí, indica el balance del Ministerio de Sanidad del Enclave controlado por Hamas. En Monterrey Si las elecciones presidenciales en los Estados Unidos el 5 de noviembre las gana Donald Trump y cumple sus promesas de campaña, en el tema migratorio habrá un antes y un después de esa fecha. Esto lo lamentó José Jaime Salinas Flores, coordinador de la Casa Indy. Dijo que Estados Unidos cerraría sus fronteras y habría una histórica deportación masiva y una avalancha de migrantes, sobre todo en Nuevo León. Hoy iniciaron clases más de 220 mil estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Arranca en el semestre agosto-diciembre correspondiente a 2024. Voy en octavo semestre, son bastantes, de hecho no pensé que hubiera tanto tráfico, pero sí. Entrando a la universidad ya fue donde ya había más movimiento, pero todo el recorrido estuvo bien. ¿En transporte público, en el camión? Sí, en el 213. Venía lleno, como unos se pararon para no tomar el tráfico, tuvo que agarrar a otros alumnos. Abel Martínez Espinosa, de 65 años, que había sido reportado como desaparecido en Allende, fue localizado sin vida. Había salido de su domicilio rumbo a un cerro para piscar Chile. Un hombre decapitado, cuyos restos estaban acompañados de un mensaje de un grupo delictivo, fue hallado al borde de la carretera 57, en el municipio de Galeana. Por otra parte, en García, dos hombres fueron ejecutados mientras se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en un domicilio. El colapso del antiguo régimen es el tema que aborda José Jaime Ruiz en su columna Dicensos. Le hará hoy en la página 11 de nuestro periódico Milenio en su versión digital o impresa. Hoy amanecimos con 24 grados. Para la tarde se prevén 36 como temperatura máxima y para esta noche tendremos 29 grados. Cristian Villanueva conectó cuadrangular y produjo 7 carreras para encabezar el triunfo de los sultanes de Monterrey, 12 por 6 sobre los rieleros de Aguascalientes, que colocan al Monterrey adelante 2 por 0 en la serie de playoffs. La serie continuará el próximo martes en la ciudad de Aguascalientes. Los Tigres ya conocen a su rival de la siguiente ronda de la Leagues Cup. Se trata de los Tuzos del Pachuca. El partido está programado para el próximo 8 de agosto, aún con horario por confirmar. Fuerza Regia venció 86-79 a los plateros de Fresnillo en tiempo extra para asegurar su séptima victoria de manera consecutiva en la temporada regular. La Quinteta Regiomontana volverá a la fortaleza ante los Lobos Plateados de Puebla el próximo 16 de agosto. Esta y más información la puedes encontrar en Mediotiempo.com. En Deportes, Marco Navarro. Hasta aquí César Ruiz y Informativo, que tenga usted un excelente día. Hasta aquí. Telediario Radio. Nos escuchamos en la próxima emisión.